Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos el día de hoy Ya que se enfrenta a la Liga MX en contra de la MLS Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo Si creen que el equipo de la Liga MX vencerá a la MLS Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido amigos No será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, la espera terminó Este miércoles 25 de agosto Las figuras del fútbol mexicano y el fútbol estadounidense Se verán las caras En el All-Star Game de la Liga MX Amigos, por un lado tenemos al equipo mexicano Son un total de 26 futbolistas llamados por la Liga MX Destaca el nombre Demem Ochoa, Salvador Reyes, Jesús Gallardo Jonathan El Cabecito Rodríguez y Rogelio Funes Mori Como parte de los futbolistas que podrá utilizar Juan Reynoso En este gran partido Amigos, y es que el equipo mexicano irá por el triunfo Por la gloria, el honor y el orgullo de la Liga MX Pero antes tendrán que enfrentarse a viejos conocidos en la Liga MX Que ahora juegan en la MLS Tal es el caso de Gallese, Rodolfo Pizarro, Raúl Ruiz Díaz Y entre muchos más Ahora amigos, sin duda nos espera un tremendo partidazo Y bueno amigos, el partido de las estrellas Entre la Liga MX y la MLS Lo podrá seguir por la señal en vivo de ESPN Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de ESPN O bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video